¿Qué hay bandita adicta al cartón digital? El día de hoy les traigo la guía para ganarle al deck Yubel. ¿Por qué? Porque si vieron mi pack opening se pudieron dar cuenta que no me salió absolutamente nada, entonces no me puedo armar ni Centurion ni Yubel. Y pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a traer las claves para ganarles a estos decks. Hoy le toca Yubel, el día de mañana o el domingo le toca Centurion, no se preocupen. Y bien, este deck, la ventaja de esta estrategia es que llegó prácticamente completa, llegaron con la fusión que se invoca por contacto, que aparte cambia efectos tributándose. Y pues eso les da bastante ventaja, desventajas. Obviamente llegaron sin Lofinsmith, entonces su poder baja bastante. Y también algo que les juega en contra es que este Xyz todavía no está en el juego. Este Xyz de rango 10 es muy utilizado en este deck porque los Yubel son 10, tanto el espíritu como el normal. Así que lo pueden invocar de una manera muy sencilla y es una omninegación. ¿Qué significa esto para la gente que le quiera ganar estrategia? Pues que los campos van a ser todavía sólidos, pero van a tener una negación menos, entonces lidiar con ellos va a ser mucho más fácil. Y pues bueno, vámonos a lo importante. ¿Cómo hacerle counter? Primero que nada, Nightmare Throne. Nightmare Throne es la magia de campo, es la carta que le da muchísimo juego a esta estrategia porque cuando la activan, buscan un demonio de cero de ataque y defensa. Este puede ser el loto, un Yubel o la carta, creo que la Becconin Beast, nivel 2 que se juega en Sprite. Esta carta puede buscar todas esas. Y pues esos son los starters del deck, lo que le da juego. Además de eso, en una parte más adelante del combo, cuando tus cartas Yubel se empiezan a destruir, lo que puedes hacer es agregar un monstruo Yubel de tu deck cementerio o removidas, cuyo nivel original sea uno mayor o uno menor a esos monstruos que fueron destruidos, y después lo invocas especialmente. Es decir, el trono es un buscador que te inicia los combos y aparte más adelante es un extender que te va a ayudar a combiar aún más. Entonces es una carta a la cual quieren targetear sí o sí, y va a ser su target principal de la Frentona. Ya que si le hacen Frentona a eso, pues bueno, le cortan todo el flujo a su combo. Puede que el oponente haya abierto con el Samsara o con el Becconin Beast, ya que son cartas que juegan a 3. Bueno, de hecho el Spirit of Yubel también se juega a 3, pero al ser level 10, batea ahí un poco más para bajarlo, pero me entienden. O sea, el Daimertron es lo principal, pero cabe la posibilidad de que tenga los starters en mano de todas formas. Igual, la Frentona normalmente se va a ir por el Nightmare Tron. Luego, imaginemos que tenían el botón en off o estaban en su celular, estaban comiendo X, se les pasó a tirarle Frentona al trono. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue sería tirarle Ash Blossom a la Nightmare Pain. ¿Por qué? Porque es una carta que también le da bastante juego a esta estrategia. Porque puedes destruir un monstruo Dark y luego agregas un Yubel o una carta que lo mencione. Es decir, esta carta va a activar efectos de destrucción, ya que pues destruye y aparte va a agregar más Extenders a la mano. Entonces, negar esta carta también, importantísimo. Ahora, imaginemos que se fueron a lavar trastes, estuvieron en el baño en lo que el oponente conviaba y también se les pasó a tirarle Frentona al Daimertr Pain. ¿Qué hago, Icarus? ¿Qué hago ahora? ¿Ok? Pues, todavía pueden tirarle Frentona a la parte Unchained del combo. Ya que, si ya jugaron contra esta estrategia, van a ver que no solamente es Yubel. Es una mezcla de motor Fiends buenos. Y pues, el motor Fiend que tiene también bastante relevancia es el Unchained. Pueden tirarle Frentona al Yama y así evitan que el Yama busque Charvara. Y el Charvara, pues, como no tienen acceso a él, no tienen acceso a las trampas Unchained, que pues, son un dolor de cabeza. Aparte también los Links. Y, pues, bueno, esos son los targets de la Frentona. Aquí pueden preguntar, Icarus, ¿y por qué no le tiro a Ash a lo que busca? Ya sea el Daimertrón, a la Pain, a... ¡Ay, wey, puta! ¿Le hiciste spoiler o el Yama? Pues, muy importante, ya que estos targets los queremos cubrir con estas cartas. ¿Por qué, Icarus? Porque la Ash, si bien se afecta a estas cartas, la Ash es de las pocas cartas que interactúan con el Pain y con el Trono. Así que es muy importante guardársela para esas interacciones, ya que las que siguen las podemos cubrir con nuestro otro rango de Hand Traps. Aquí tenemos la Dark Beconing Beast, que les dije, puede ser buscada por el Trono. O la Samsara de Lotus, que también puede ser buscada por el Trono. Primero vamos a hablar sobre la Beconing Beast. Beconing Beast lo que hace es buscar una magia que, a su vez, va a buscar otras cartas. Ah, también es una magia que, si no me equivoco, descartas una, invocas un token, entonces son aún más Extenders. Entonces negar el Dark Beconing Beast es mandatorio. Lo tienen que negar sí o sí, ya que va a abrir bastantes jugadas. Samsara de Lotus. Samsara de Lotus es un caso un poco peculiar, ya que esta carta no activa cuando la invocas. Esta carta la tienes que tributar y luego invocas un Yubel. Se tributa por costo, entonces aquí tienen que tirarle Impermanencia o Vayler preventivamente. Si le tiraron esto y se tributa, no importa que deje campo, ya está negada. Así que, pues, no se preocupen, la carta va a permanecer negada aunque deje campo. Pero es importante negarla porque esta también, como invoca a un Yubel del deck, va a invocar el Spirit of Yubel y Spirit of Yubel, pues, va a empezar a hacer sus desmadres. Así que, nieguen esta parte del combo, ya que, pues, es lo que inicia todas las jugadas. Y, pues, nada más. Esos son los Targets principales. Luego también tenemos otros Targets. En caso de que, les digo, estén ocupados, estén distraídos y se les pase tirarle Impermanencia a Vayler a estas cartas. Otros Targets buenos, obviamente, son Spirit of Yubel, que va a ser lo que se va a traer el arbolito ese que acabamos de ver. O, otra vez, el Unchained Soul of Llama, ya que es lo que da acceso al motor Unchained, que, pues, bueno, es la segunda parte del combo de los decks Yubel. Y, pues, bueno, ahí se van nuestras Impermanence, nuestras Vaylers. ¿Qué más hay? Bueno, Nibiru no lo incluí en este video, pero tanto Nibiru como Maxi son cartas que vas a activar luego, luego. Puede que Nibiru no lo puedas conectar tan cómodo porque como ya tienen el Spirit of Yubel, bueno, no el Espíritu, el Alma, ¿no? La fusión, la fusión que se invoca por contacto, eso, pues, ya puede malograr tus Nibiru y tus otras Hand Traps. Así que traten de estarse al tanto, esténse al tiro y tiran Hand Traps lo más temprano posible, pero a las cartas importantes, que son las que ya cubrimos. Y, pues, bueno, esas son las Hand Traps que ya de seguro juegan en sus decks. La Bailer, la Impermanence, la Ash. Ahora, cartas Tech. Mi carta Tech favorita y la que quiero que pongan en sus decks sí o sí es Cosmic Cyclone. ¿Por qué, Icarus? Porque Cosmic Cyclone es una carta que le pega a bastantes decks. A Fire King les quitas el Volcán. Como se fue removido boca abajo, ámonos, pum, se destruye y no lo puede proteger con la magia continua. Contra Snake Eyes. Snake Eyes les puedes remover los Flamberge que pongan en la parte de atrás o el templo y les quitas bastantes jugadas. Contra Yubel. Contra Yubel, más de lo mismo. Remueveles el Trono y ya no tienen jugada. Y contra Dex Stun, pues, también. Como la gente, no sé si a ustedes también les ha tocado, pero últimamente a mí me toca bastante gente con Stunorus, Stuncash Tira, Cosmic Cyclone, adiós a las Floodgates y puedes jugar. Entonces, es una carta que me parece muy buena. Yo la metería a dos copias en todos mis decks. Y más ahorita que, pues, también tiene otro target bueno en la forma de Yubel. También, hablando de Centurion, es bueno quitarle los monos porque son tratados como trampas. Así que, pues, bueno, ahí también es otro target bueno para la Cosmic Cyclone. Cosmic Cyclone, una carta que ahorita voy a considerar un staple en todas mis construcciones de decks. Otras cartas muy buenas son los Vistials. Vistials, aunque no lo parezca, también son buenos contra decks de fuego porque esos decks suelen invocar a Link Kuribo y a la IP Mascarena. Entonces, aunque sean decks de fuego, vas a tener targets en cementerio de extra deck. Así que los Vistials son extremadamente buenos contra todo eso. Y además, contra Yubel, que es el tema de este video, puedes removerles el Spirit of Yubel y ya los dejas sin juego, literalmente. Ya que Spirit of Yubel es una carta clave para varios de los combos. Algo que no he mencionado también es que tienen el extender de la momia. También hacerle Vistials al target de la momia o a la propia momia es bueno. Así que, pues, bueno, los Vistials cubren muy bien su jale en este formato. Y, por último, tenemos a Diddy Crow. Diddy Crow, más de lo mismo que los Vistials. El Diddy Crow es mejor en algunas situaciones. Es peor en otras situaciones porque no es un cuerpo de 2.500 gratis. Pero esta carta, al no pedirte luz-oscuridad, pues, es muy buena porque puedes remover ya sea monstruos de otros atributos o magias y trampas. Así que Diddy Crow es una carta que también es muy flexible. Es SR, así que, pues, también está baratilla. Otra carta buena, la Ogra. La Ogra también es una carta extremadamente buena en este enfrentamiento porque puedes hacerle Ogra al segundo efecto del trono para evitar que se traiga más Jubels del deck. O le puedes hacer Ogra a la Nightmare Pain para evitar la búsqueda y también librarte de atacarlo forzosamente a él. Así que Ogra también es una carta muy buena contra este enfrentamiento. La recomiendo. Y otra carta que también es buena, creo que también entra en la misma vena del Cosmic Cyclone, de que le pega varios decks, es el Droll. Ahorita todos los decks buscan. Estamos, pónganle que de regreso, en ese formato de Manadium y Super Heavy, donde todos los decks buscaban mil veces por turno. También Purely es un deck que de repente vemos por ahí. Así que Droll and Lockbeard es una carta muy buena en este formato. Es tipo de esas que se esquipean tu turno como Maxi. Así que, si les gusta la Droll, ahí está. La pueden meter sin problemas. Y bien, esas son las cartas Tech que recomiendo. Nada más recomiendo cartas que sé que pueden ir en cualquier deck y que tienen varios usos. No quiero darles cartas como Macrocosmos, como Fisura, Dimensional Shifter. Hay cartas de ese estilo que no todos los decks pueden usar porque, pues, bueno, quiero cubrir un manto universal. Pero si su deck puede darse el lujo de jugar ese tipo de cartas, las Flood Gates, el Shifter, etc. Pues adelante, mételo. Meta Necrobaya también si quieren. Ahí están las opciones. No los juzgo. Tampoco los voy a... ¿Cómo se dice? A limitar. Estas son las Techs que yo les recomiendo porque son las más genéricas, en mi opinión. Y nada más, gente. Así está esta guía flash para hacerle counter a este nuevo deck de anime meta que estamos viendo en este formato. Ahí en los comentarios díganme cómo les está yendo contra este deck. Si les toca contra gente que sí sabe jugar esta estrategia. Hay gente que se hace counter así sola y termina en un Yubel Vainilla Bass. Ahí déjenme en los comentarios cómo está su experiencia contra este deck. Y ya les digo, no se preocupen si están teniendo problemas contra Centurion. El día de mañana o domingo les traigo la guía para hacerle counter a esta estrategia. Y luego vemos qué más hacemos porque honestamente no me creo armar ninguno de esos decks. Porque les digo, si vieron el opening, vieron la suerte que me cargué. Abrí tres Zeus, gente. Todavía no me recupero emocionalmente de eso. Abrí tres Zeus y los Synchros Watt. Lo peor es que tampoco me puedo armar Watt porque los Watt tienen más URs. Así que pues, ni modo. Mala suerte para el señor Icarus este mes. No importa, el siguiente mes probablemente caiga lo voiceless. Y ese deck sí o sí me lo voy a armar. Y pues, nada más gente. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Espero que la información les haya sido útil. Y los veo en el siguiente. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.